¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tengo que acercarme más. Estoy fuera del cáncer. ¡Para Gahun! ¡Para Gahun! ¡Para Gahun! ¡Para Gahun! La vida es chevere, vea. Uy... No, pero por que tienen como un sombrío barra, la bicha. Como es que hay que apuntar el esto. LOL ¡Pues es que hay que apuntarle el esto! Esto Para que no mueres que cobrar Pero parece que lo dejo en un momento ¿Puedo lo ponerse? Bueno Yo quería ver que pasa con el avión Bueno, ¿no? Yo también ¿What le ponemos aquí mismo, harás esas cosas, diga? No y digo que lo más que para que lo muestre que decidió que no tenía tatuajes no, no me gustó me parece que tenía como más asquerosas si si, ya me di cuenta no, ya la he visto, ya están grabando si, ya las presentes bien gustos y cuál de las últimas novedades que he tenido tiene tatuaje ninguna no, hasta que le gustan entonces no, a otra persona que me hace la vega, se le gustan Ese es fácil ¡Papazo! ¡Irreo! ¡Parse! ¡Lo maté! ¡Parse! ¡Uy! ¡Estoy inspirado, mano! Se exagena Y con el computador, la entrega esta chucha Yo pensé que se me iba a mover mejor con eso Pero no, qué grosería Lo mejor Las cuerco Yo creo que más bien parece eso ¡Ay! Le coche por ahí algo ¿No me molestaría? ¿No me molestaría? ¿Qué? No me molestaría nunca, porque yo soy artista de igual y sus tatuajes para cuando si usted ni tiene y si digale eso pero es que no se va a levantar una vieja así porque una vieja así busca a un man con tatuajes por eso la va a encontrar y cuando la va a encontrar y cuando yo ve pero todo simple sin tatuajes ese hombre pues por eso que nunca va a llamar la atención a una pelada si no tiene tatuajes si, grabando video ¿por qué? ¿subiendo? grabando venga a ver yo cuánto tengo de pin venga cuánto tengo pin ah tengo 100 de pin, entonces no soy yo y mamá está viendo Netflix es mi mamá Netflix no tiene nada que ver ahí ay venga venía a Connie tranquila lo que es con Connie es conmigo así que tenía la licuadora y también entonces vamos a ver no pues tampoco es que vaya yo no vaya a tener una vieja pero no, me parece más horrible una vieja pues viejo nunca se adelantaron a una vieja con tatuajes si no tiene tatuajes con eso le digo todo por eso pero uno si usted quiere una mujer con tatuajes le toca tener tatuajes porque para ella es muy importante ahí está la clave que para ella es muy importante eso entonces ver un hombre sin tatuajes así todo simple le va a llamar mucho menos la atención no es difícil pero tendría que conocerla a los 16 años yo creo que estoy exagerando ya los 3 ya están perdiendo por eso por eso le digo Scorpion p p p p p p p p ¡Gracias! Scorpion wins. Round 2. Fight! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!